¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí. Aquí se acercaron algunos estudiantes del IPM 138, Jerónimo Luis de Cabrera, para contarnos de que hace alrededor de dos o tres semanas, desde el 12 de marzo, 22 de marzo, no están teniendo clases por el estado de la institución y están pidiendo que por favor esto se solucione porque, quiero remarcar esto, Lagarto, son estudiantes que quieren tener clases, quieren estudiar. Francisco, ¿cómo están las aulas? Contame. Hola, buen día, Julieta. Buen día al equipo. Buen día. Bueno, nosotros nos movilizamos desde hoy a las ocho de la mañana como estudiantes, como padres, en el Colegio Comunidad Educativa, como los docentes, los directivos. Estamos en esta disyuntiva de que no estamos pudiendo tener clases por la situación edilicia porque gracias a la situación edilicia están en asamblea y tampoco tenemos clases. Nosotros como estudiantes, yo en mi caso, en el caso de mi compañera y en el de muchos otros chicos que somos de sexto año o somos de otros cursos, es algo muy imprescindible tener clases, digamos, ¿no? O sea, porque es nuestro último año y otros chicos de ciclo básico siquiera. O sea, por la situación que estamos viviendo en el país de educación, es muy importante tener clases en este sentido, ¿no? Contame cómo está la institución, cómo ven ustedes las aulas. Las aulas, vos tenés, hay aulas que tienen huecos porque hicieron instalaciones de gas donde generaron esas instalaciones un bien y un mal, digamos, porque generaron ratas, generaron algunas cosas poco deseadas, ¿no? Las expandieron lo que ya estaba mal. En las aulas hay veces tenés los ventiladores que no funcionan, los cables sueltos. Problemas en las cloacas también, ¿no? También, sí, están algunas... Los baños es un pan de cada día, digamos, que cada semana tengas que cancelar las clases o tener que decir, no se puede usar tal baño, está deshabilitado. O sea, el agua, la mayoría prefiere no beberla porque tiene esa desconfianza, digamos, pero bueno, algo tan importante como el agua también, ¿no? Bueno, Lagarto, esto, ¿no? También están acompañados de algunos padres del ciclo básico que quieren continuar con las clases, quieren seguir estudiando y están pidiendo la recuperación de sus aulas y del espacio educativo que en estos momentos no pueden hacer uso. Bueno, lo cierto es que no le dan bolilla, digamos, ¿no? Nadie ha ido a arreglar ese colegio. Claro, ustedes denunciaron esto con la dirección y demás y no han ido, ¿no? A arreglar. Este problema viene acarreándose desde hace años, digamos, en el colegio. Bueno, han habido soluciones, pero esas soluciones no han sido las necesarias para que sean continuas las clases, digamos, ¿no? Por ejemplo, hace dos semanas, como vos decías, no tenemos clases en todo el colegio general, ciclo básico, ciclo orientado. O sea, es una situación que se repite hace tiempo, pero bueno, seguimos con ese problema y también por eso la asamblea docente no cede a que... Acá, Lagarto, te está escuchando, Francisco, por si vos también querés preguntarle más en detalle. Pero realmente vinieron, me decían, vos sabés, me decían, Lagarto, podríamos estar durmiendo ahora porque justamente no tenemos clases y sin embargo estamos acá porque queremos recuperar este espacio. Bueno, lo cierto es que están reclamando ustedes porque nadie va a arreglar todo eso. Estamos viendo imágenes de cómo está el colegio, ¿no? Es una calamidad, la verdad, que es una vergüenza. Pero que nadie va, nadie arregla... Claro, Lagarto. Nosotros somos centro estudiantes, no decimos que nadie va directamente al colegio, pero las veces que van no solucionan el problema de fondo o dejan que el problema sea mayor. Por ejemplo, el tema de la electricidad. Colocaron ventiladores, aire acondicionados, pero el sistema eléctrico siguió obsoleto, se volvió obsoleto por no soportar la capacidad, digamos. O sea, por esa misma razón es que hoy, ahora no tenemos clases desde el 22 de marzo. Está bien, entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, ahí estamos mostrando todas las desperfectos, imperfecciones. Estamos viendo unas mesas y unas sillas que están más para tirar a la... Sí, sí. ...llevarlas al basural que para que los chicos estudien. Pero aparte las paredes, mirá. Las paredes. Respiran eso también. Es muy difícil, es muy difícil hablar de progreso cuando la base del progreso, que es la educación, está en estas condiciones. Es decir, entonces esos discursos quedan anulados absolutamente por los hechos. Es decir, cuando uno escucha a un dirigente parado sobre un discurso de progreso y vos mirás para el costado y tenés estas imágenes, bueno, es imposible. Es imposible progresar desde ahí. Es imposible. Bueno, chicos, ojalá que le puedan encontrar alguna vuelta a la solución. Gracias por acercarse. Bueno, muchas gracias, Lagarto. No, a vos por darnos el espacio. Bueno, hasta luego, gracias. Sí, bueno, ¿no? Imposible estar. Claro, claro. Nosotros escuchamos a nuestro dirigente que dice, no, porque la tecnología tiene que llegar, porque nosotros vamos a reformar y porque la educación, porque creemos que la cultura es lo único que nos va a salvar. Y empecemos por ahí, hermano. No, ¿cómo puede existir una escuela en estas condiciones? Que esta es una. Sí, sí. Esta es una. Ayer, no, ayer no. La semana pasada, en buen feriado, sí, veía unas imágenes de una escuela en Avellaneda. Bueno, esto parece más o menos... Versalles. Sí, Versalles. Sí, el Palacio de Versalles. No sabés lo que era. No sabés lo que eran los chicos sentados en el suelo. No. Patios de tierra. Un desastre. ¿No sería una política también, digo? Eso es... ¿No sería una política? Es muy probable que hay gente que tiene en la cabeza, obviamente, hacer solamente una cultura elitista, nada más para muy pocos, para una elite que tenga la posibilidad de acceder. Y el resto, que se joda. Tenemos un 10% de gente que más o menos puede vivir más o menos bien, como es Latinoamérica, y el 80% restante que se las rebusque. Esto, además, cuando los dejan pasar de año indiscriminadamente... Claro, más eso, ¿no? Es como que una política de no educación, no educativa. Bueno, gracias, Juli. Gracias. Hasta luego. Gracias.